¿Has pensado alguna vez en la Tierra como una criatura inteligente? Bueno, no como una criatura, sino como una entidad. Como si tuviera una mente y algunos instintos de supervivencia propios. Dicho así, suena como si estuvieras a punto de ver una película de fantasía en la que el planeta en el que caminamos y vivimos nuestra vida diaria se despierta de repente. Se da cuenta de que no le gustamos tanto después de todo y se vuelve loco. Oye, espero que eso no suceda. Pero no estamos hablando realmente de tales escenarios. Sino más bien de la idea de que la actividad colectiva de la vida, como microbios y plantas, puede cambiar un planeta y darle vida propia. Es como si el planeta tuviera una mente verde. La metáfora de la Tierra como un planeta vivo tiene sentido. Todo tipo de criaturas se arrastran, nadan, caminan y vuelan por las capas superiores de nuestra Tierra, océano y cielo. Las plantas cubren gran parte de nuestro mundo y además hay virus y bacterias en el agua, el suelo e incluso la atmósfera. Ahora imagina a todos los seres vivos de la Tierra como plantas, animales y microbios, como un equipo gigante que trabaja en conjunto. Tienen funciones diferentes, pero todos hacen lo suyo para que el planeta sea un lugar mejor para vivir. Por ejemplo, las plantas producen el oxígeno que respiramos y los animales ayudan a polinizar las flores. Juntos forman la biosfera, que es como el equipo de la vida de la Tierra. Ahí es donde la idea de inteligencia planetaria surge. Al igual que los individuos y los grupos pueden ser inteligentes, también puede serlo un planeta entero. Investigadores creen que deberíamos medir la inteligencia de nuestro mundo por su capacidad de mantenerse a sí mismo para siempre. Y al igual que los seres humanos necesitan trabajar juntos para sobrevivir, la inteligencia colectiva de un planeta se mide por la capacidad de toda la vida que hay en él para trabajar juntos hacia este mismo objetivo. Es como si el mundo fuera un sistema complejo que sabe cuidarse a sí mismo, como los bosques. Pueden compartir nutrientes a través de sus redes secretas subterráneas de hongos. Esto ayuda a todos los árboles a mantenerse sanos. Obviamente podemos aprender mucho de los bosques. Si saltáramos al universo fantástico en busca de planetas inteligentes y conscientes, elegiríamos sin duda a Moho, de Linterna Verde. Es una entidad planetaria específica que puede hacer cosas como cambiar su clima y alterar la gravedad, el crecimiento de las plantas o algunas otras condiciones de la superficie. ¿O qué te parece la impresionante Pandora de Avatar? ¿Recuerdas las fascinantes escenas de flora y fauna que allí aparecen con órganos que podrían recordarte a tentáculos? Permiten a las criaturas interconectarse entre sí a nivel neuronal. Es como si todo el planeta fuera un cerebro gigante con muchos árboles más pequeños, criaturas y demás piezas como células. Estamos lejos de eso, pero sigue siendo bonito imaginarlo. De momento, nuestra civilización se encuentra en la fase que los científicos denominan tecnosfera inmadura. Eso significa que todavía estamos demasiado centrados en el uso de una tecnología que no siempre es buena para nuestro planeta. No tenemos una inteligencia planetaria o una comprensión colectiva de lo que hay que hacer para mejorar nuestro mundo. En lugar de eso, cada uno va a lo suyo. Aunque no estamos en la peor etapa. Investigadores han ideado cuatro etapas del pasado y el futuro de la Tierra para explicar cómo la inteligencia planetaria podría influir a largo plazo en la humanidad. La primera etapa es la que llamamos la biosfera inmadura. Es cuando empezó la vida en la Tierra, hace miles de millones de años. Solo había microbios en la Tierra desnuda, sin vegetación. No había ninguna retroalimentación global, lo que significa que estos microbios aún no podían afectar al planeta, su atmósfera u otros sistemas de ninguna manera. La segunda etapa es la biosfera madura. Hace entre 2.500 millones y 540 millones de años, cuando se formaron continentes estables y la biosfera empezó a ejercer una fuerte influencia sobre la Tierra. La tercera etapa, conocida como tecnósfera inmadura, es donde nos encontramos ahora, con sistemas interconectados de comunicación, tecnología, transporte, electricidad e informática que extraen recursos de la Tierra y afectan a la biosfera. La cuarta etapa, también conocida como la tecnósfera madura, es a la que la Tierra debería aspirar a estar en el futuro. Significa que la tecnología beneficiará a todo el planeta. Utilizaremos formas sostenibles de energía, como la solar. La inteligencia planetaria es el signo de un planeta maduro, y los investigadores intentan averiguar cómo podemos avanzar hacia eso. Así que las cosas que hacemos a nivel individual, sí importan. La actividad colectiva de la vida, como los microbios o las plantas, pueden cambiar un planeta y convertirlo en algo más que una roca sin vida flotando en el espacio. Gracias a la biosfera, nuestro planeta descubrió cómo albergar vida por sí mismo hace miles de millones de años y sigue haciéndolo. Ahora tenemos que encontrar la manera de tener un sistema similar de automantenimiento, pero esta vez con la tecnósfera. Es difícil imaginar que los planetas puedan llegar a ser sensibles en general, como Pandora o algún otro mundo consciente e imaginario de allá afuera. Hay varias razones para ello primero. Los planetas se forman en función de cómo los diferentes materiales como rocas, gases y líquidos se reúnen alrededor de una nueva estrella. Es como una gran reunión familiar en la que todos aportan distintos ingredientes para preparar un plato delicioso. Al igual que estos ingredientes no se convertirán de repente en un ser vivo, los materiales que componen un planeta no se transformarán sin más en criaturas conscientes de sí mismas. En la Tierra, tras miles de millones de años de complejas reacciones químicas, algunas moléculas empezaron a replicarse y a transportar información. Así empezó la vida en nuestro mundo. Y la Tierra es el único ejemplo que tenemos. Imagina que tienes un gran jardín en el que plantas un montón de setas o bacterias con la esperanza de que se vuelvan muy inteligentes y te ayuden a cuidar el lugar. Pero las setas y las bacterias no tienen cerebro como nosotros. Tampoco es que lo necesiten. Tener un cerebro grande también es muy caro para los animales. Se necesita mucha energía para mantenerlo en funcionamiento. Por eso, ellos solo llegan a ser inteligentes como lo necesitan para sobrevivir y prosperar en su entorno. Los perros y los gatos son muy inteligentes porque necesitan evitar los peligros y encontrar comida. No necesitan la inteligencia humana para construir casas, crear arte o inventar nuevas tecnologías. Así que sería difícil llevar a todos los seres vivos y plantas al mismo nivel de inteligencia. La tercera razón por la que sería difícil que un planeta se volviera sensible es la regla principal del reino animal. La vida se basa en la supervivencia del más fuerte. Todas las criaturas compiten por recursos como el agua, la comida y el espacio. Pero no solo las distintas especies compiten entre sí, sino que los individuos de una misma especie también batallan. Basta pensar en cómo los gangrejos violinistas luchan por el territorio en la playa. O cómo las manadas de lobos pelean por sus presas. O en mí cuando veo un sitio vacío en una playa abarrotada. Este tipo de competencia no es buena base para la cooperación global. Hay un par de excepciones a esta regla. Por ejemplo, las hormigas. Puede que no sean las criaturas más brillantes del planeta, pero cuando se reúnen en colonias, pueden lograr cosas asombrosas, como recolectar alimentos que son mucho más grandes que ellas, construir nidos, criar jóvenes e incluso cultivar. De hecho, actúan como un superorganismo llamado mente colmena, en el que todas las hormigas trabajan juntas por un objetivo en común. Insectos como las abejas y las hormigas son muy altruistas y trabajan juntas para garantizar la reproducción de su reina. Si una gran colonia de hormigas se apodera de todo nuestro planeta, podría actuar como una solamente y trabajar en pro de los intereses de la colonia y del planeta hasta que se quedaran sin recursos. Pero en realidad, es difícil imaginar que cualquier organismo, incluso superorganismo, pueda alcanzar tal nivel de autoconciencia y conciencia. Número 5. ¿Cómo podríamos mantenernos en contacto? Para comunicarse, las hormigas utilizan las feromonas y los humanos los nervios. Ambos métodos funcionan bien para organismos pequeños, pero cuando se trata de una entidad gigante del tamaño de un planeta, sería difícil que esa comunicación fuera rápida y eficaz. Así, la comunicación dentro de una entidad del tamaño de un planeta sería mucho más lenta que la que tenemos en nuestros hogares, como nuestros ordenadores o smartphones. Ah, bueno, en fin, seguiremos soñando con Pandora. En primer lugar, paradójicamente, crece hasta alcanzar un millón de veces su tamaño original. Verás, cuando el núcleo de una estrella se queda sin hidrógeno, comienza a contraerse bajo el peso de su propia gravedad. Pero algo de fusión de hidrógeno continúa en las capas superiores. Mientras el núcleo se contrae, se calienta. Esto hace que las capas superiores de la estrella también lo hagan y se expandan. Debido a eso, el radio de la estrella aumenta. A medida que ésta crece, engulle cualquier materia que encuentre a su paso, incluso sus propios planetas. Los astrónomos han observado estrellas justo antes o justo después de engullir planetas enteros. Pero hasta hace poco nunca habían visto el proceso en sí. Científicos de distintas universidades han informado de que, por primera vez en la historia, han observado cómo una estrella se tragaba a un planeta. Y este trágico suceso no ocurrió en alguna galaxia lejana, sino en nuestra Vía Láctea, a unos 12.000 años luz de nosotros. Los astrónomos observaron un estallido de una estrella, cuya masa es entre 0,8 y 1,5 veces la de nuestro Sol, cerca de la constelación de Aquila. En tan solo 10 días, se volvió 100 veces más brillante de lo habitual, y después se desvaneció rápidamente. Y lo que es aún más interesante a este destello blanco y ardiente, le siguió una señal más duradera y también más fría. Y esta combinación, amigo mío, solo podía significar una cosa. La estrella engulló un planeta cercano. ¿Cuál era? Los astrónomos creen que podría haberse tratado de un mundo hirviente, de una a 10 veces la masa de Júpiter. A estos también se les llama Júpiteres calientes. Son exoplanetas gigantes similares a Júpiter que tenemos en nuestro sistema solar, los cuales necesitan menos de 10 días para orbitar alrededor de sus estrellas. El planeta del que hablamos había estado girando gradualmente en espiral hacia la estrella hasta que fue arrastrado hacia su atmósfera y finalmente hacia el núcleo de la estrella que perecía. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años. Y dada su respetable edad, la deglución se produjo a la velocidad del rayo, de un solo golpe. Esto es muy diferente de otros Júpiteres calientes que fueron mordisqueados con bastante delicadeza por su estrella. Los astrónomos no están seguros de que haya otros planetas orbitando alrededor de esta estrella, quizá a una distancia más segura. Pero incluso si los hay, probablemente pasarán miles de años antes de que se conviertan en el plato principal o el postre de esta amiga. En cualquier caso, ahora que los astrónomos saben lo que deben buscar, van a estar atentos a más bocadillos cósmicos. Porque un día, nuestro planeta, así como parte de nuestro sistema solar, correrá la misma suerte. Todo lo que nos rodea desaparecerá en un instante. Pero puedes relajarte y respirar tranquilo. Pero, esto no ocurrirá hasta dentro de 5.000 millones de años. Será entonces cuando el Sol arderá y se expandirá tanto que se tragará los planetas interiores del sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si la gente consiguiera colonizar algún otro mundo para entonces, que debería estar al menos a 10.000 años luz de la Tierra, podría observar esta catástrofe. De repente, el Sol se volvería mucho más brillante y expulsaría material al espacio. Se tragaría varios planetas, incluida la Tierra, antes de volver a ser lo que era. Pero las estrellas no son las únicas cosas del universo que se tragan otros objetos espaciales. Hay otro tipo de monstruos cósmicos que lo devoran todo, incluso la luz. ¿Adivinaste qué? Pues sí, hablo de los despiadados agujeros negros. Pero lo más interesante es que no solo devoran cosas, sino que también parecen escupirlas. No hace mucho los científicos descubrieron que el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, parecía estar goteando. ¿Por qué? Porque podría significar que este agujero negro, llamado Sagitario A, cuya masa es 4,1 millones de veces la de nuestro Sol, no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y esta fuga podría ser el hipo del agujero al tragar nubes de gas. Durante la investigación, el equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble. Esto los ayudó a detectar un chorro que parecía un soplete. Empujaba las nubes de hidrógeno del centro de nuestra galaxia. El chorro parecía escupir gas como una manguera dirigida hacia un montón de arena. Esto ocurre a menudo alrededor de agujeros negros activos, rodeados por el material atraído hacia ellos, por su inmensa atracción gravitatoria. Parte de este se introduce en el agujero negro, pero una pequeña porción es arrastrada hacia el exterior por potentes campos magnéticos. La investigación sugiere que cuando una nube gigante de gas se acerca demasiado a nuestro agujero negro supermasivo, se la traja. Y entonces el agujero eructa a minichorros de materia. Las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de los eructos que se producen hace entre 2 y 4 millones de años. Pero recientemente, los científicos han descubierto otra burbuja gigante y brillante de gas caliente. Está alineada con el chorro que se extiende 35 años luz o más desde el agujero negro supermasivo. Los astrónomos sospechan que el chorro podría haber chocado con esta burbuja de gas y haberla inflado. Ahora te diré algo más espeluznante. Parece que hay agujeros negros que podrían estar comiéndose unos a otros. Bueno, algo así. En realidad están tratando de compartir su comida en este momento. Pero, ¿quién sabe lo que pasará en un futuro próximo? Ahora déjame entrar en detalles. Los astrónomos han descubierto dos agujeros negros supermasivos con el material cósmico de dos galaxias en fusión en el espacio lejano. Estos gigantes han sido localizados con la ayuda del conjunto de telescopios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como ALMA. Estos se encuentran en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Los científicos los utilizaron originalmente para observar dos galaxias en fusión situadas a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también han observado que dos gigantescos agujeros negros crecían uno junto al otro, no muy lejos del centro de la galaxia que se está fusionando, UGC-4211. Al parecer, estos agujeros negros se cruzaron cuando sus galaxias anfitrionas colisionaron. Uno de ellos tiene unos 200 millones de veces la masa de nuestro Sol, y el otro es un poco más pequeño, unos 125 millones de veces la masa de nuestra estrella. Aunque no son visibles directamente, los agujeros negros están rodeados de brillantes cúmulos de gas caliente y estrellas. Todo ello ha sido atraído por la fuerza gravitatoria de los agujeros negros. Los científicos han estado observando estos agujeros negros a través de múltiples longitudes de onda de luz y han llegado a la conclusión de que son algo únicos. Están situados lo más cerca el uno del otro que los astrónomos hayan visto jamás. La distancia entre ellos es de apenas 750 años luz, lo que, astronómicamente hablando, es la puerta de al lado. Y lo que es aún más emocionante, esta distancia está cerca del límite de lo que las tecnologías modernas pueden detectar. Curiosamente, este tipo de fusiones gigantescas son más típicas de las galaxias lejanas. Esto dificulta su observación por los telescopios terrestres. Pero la sensibilidad de ALMA ayudó a los astrónomos a observar esas regiones brillantes y compactas donde la materia se arremolina alrededor de los agujeros negros. Imagina la sorpresa de los especialistas cuando, en lugar de un agujero negro, vieron dos, comiendo el polvo y el gas agitados por la fusión espacial masiva. Lo más importante de este descubrimiento es que puede significar que tales binarias de agujeros negros son probablemente mucho más comunes de lo que pensábamos. Y si estas parejas son tan comunes, podría facilitarnos el estudio de las ondas gravitacionales que se producen cuando los agujeros negros colisionan. Estas también se conocen como ondulaciones en el espacio-tiempo. Si hablamos de la pareja de agujeros negros descubierta recientemente, aún podrían tardar varios cientos de millones de años en chocar entre sí. Pero observando su comportamiento, los científicos pueden averiguar cuántos agujeros negros binarios a punto de chocar existen en el universo. Sube, he preparado un recorrido por los demás planetas compañeros de la Tierra. Empecemos por Mercurio, el más pequeño del sistema solar. Durante el día, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados y durante la noche puede bajar a menos 180 grados centígrados. Las temperaturas aquí son muy extremas porque el planeta no tiene atmósfera. En lugar de esta, Mercurio tiene una delgada exósfera. Esa es una de las razones por las que no es habitable. Las temperaturas y la radiación solar son demasiado extremas para que cualquier organismo pueda sobrevivir ahí. Ahora, imaginemos que hubiera una forma de vivir en Mercurio. Entonces, ¿cómo sería la vida ahí? Su superficie se parece a la de la Luna. A lo largo del tiempo, los meteoritos dejaron muchas marcas en ella. A diferencia de la superficie de la Luna, la de Mercurio es de color marrón grisáceo. Ahora mira hacia arriba. El Sol en Mercurio se vería casi tres veces más grande que en la Tierra y la luz solar serías casi siete veces más brillante. Me pregunto qué tipo de lentes de Sol usaría la gente si viviera ahí. ¿Puede aparecer vida en este planeta en el futuro? No te hagas ilusiones. Es muy poco probable. Ahora, ¿qué te parece aterrizar en Venus? Podrías pensar que el planeta más caliente de nuestro sistema solar es Mercurio, ya que es el más cercano al Sol. Pero en realidad, este título es para Venus. ¿Qué es lo que lo va a servir? La principal razón es su atmósfera. Está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa que hace que el planeta se caliente sin parar. Básicamente, los gases de la atmósfera impiden que la radiación térmica salga de Venus. Así que el planeta simplemente no puede enfriarse. El agua de su superficie se convierte constantemente en vapor. Si su superficie fuera comida, su atmósfera sería el microondas. Por eso, las temperaturas en este lugar pueden llegar a los 465 grados centígrados. ¿Cómo sería vivir en Venus? En la Tierra, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta. Pero Venus no experimenta ningún cambio significativo a lo largo del año. Las cosas son bastante constantes por la noche y también durante el día. ¿Y qué hay de la visión del cielo? Las nubes de Venus tienen un aspecto amarillo o blanco brillante. En su mayoría están hechas de ácido sulfúrico venenoso. Pero entonces, ¿por qué Venus aparece de color naranja rojizo cuando se lo mira desde la Tierra? Hablar de los verdaderos colores de los planetas puede ser un asunto complicado. La tonalidad de un cuerpo espacial puede ser diferente cuando se lo mira desde otro planeta. Si viajáramos hasta Venus, nos recibiría una superficie de color marrón rojizo. Las moléculas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico bloquean la luz solar que llega a la superficie de Venus. De ahí el color rojizo anaranjado del planeta. ¿Ah? ¿Y sabes que a Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra? Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño. Ambos poseen superficies relativamente jóvenes y atmósferas espesas con nubes. Además, la órbita de Venus es también la más cercana a la Tierra. Eso podría hacer pensar en la posibilidad de vida en Venus. Y siento darte esta noticia, pero no, Venus no es habitable. El siguiente destino es Marte. A diferencia de Venus, Marte tiene estaciones debido a la inclinación del planeta sobre su eje. También tiene un efecto estacional secundario causado por su órbita altamente elíptica. El hemisferio sur tiene inviernos más fríos y veranos más calurosos que los del hemisferio norte. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados centígrados, pero las temperaturas también pueden variar desde los polos hasta el ecuador, incluso en una misma semana. Aún así, no está tan mal comparado con los dos planetas anteriores, ¿no? Bien, ¿y Marte es habitable? La cosa número uno de la que debe preocuparse un organismo vivo aquí es la radiación espacial. La Tierra tiene un campo magnético y una gruesa atmósfera para proteger su superficie de la radiación. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. La gravedad del planeta es un tercio de la de la Tierra. Por lo tanto, una gravedad más débil y una atmósfera más delgada hacen que sea más difícil para cualquier ser vivo sobrevivir en el planeta rojo. En 2013, la NASA informó de un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana. Ahora hay pruebas de que en Marte fluyó alguna vez agua líquida. Esta confirmación sugiere que este planeta podría haber tenido el entorno necesario para albergar vida. Pero, ¿qué pasó con el agua en Marte? La explicación más popular es que la atmósfera del planeta se volvió demasiado fina y fría para mantener el agua líquida en la superficie de Marte. La desaparición del agua también podría estar relacionada con la pérdida de los primeros campos magnéticos. O la razón podría ser el tamaño del planeta rojo. Marte es probablemente demasiado pequeño para mantener agua, así que por ahora no es habitable. Pero como los científicos siguen enviando misiones a este, tal vez encuentren alguna información nueva. Esperemos y veamos. Ahora Júpiter, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en el planeta más grande de nuestro sistema solar? El entorno de Júpiter es un lugar poco probable para albergar vida. Las temperaturas de este planeta y su composición son demasiado extremas para que aparezcan organismos en él. Tiene capas de gas, principalmente hidrógeno y helio. Estos gases llenan todo el planeta. Literalmente no hay una superficie sólida en él. Los gases llegan hasta el núcleo. Por debajo de la superficie se vuelven líquidos y se convierten en plasma, porque la presión atmosférica ahí es mucho más intensa que en cualquier lugar de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un organismo en Júpiter tiene que resistir mil veces más presión atmosférica que en la Tierra. ¿Puede un ser vivo sobrevivir en esas condiciones? Es poco probable. Júpiter es completamente inhabitable. Pero, ¿has oído que su luna, Europa, podría ser una posible zona habitable? Cambio de escenario. Saturno. Es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno es una gigantesca bola de gas formada principalmente por hidrógeno y helio. Y la temperatura allí es gélida. Además, ahí hay vientos extremadamente potentes. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan una velocidad de 490 metros por segundo. Comparémoslos con las tormentas en la Tierra para tener una mejor comprensión. El huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra se movía a 107 metros por segundo. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿hay vida en Saturno? Parece bastante obvia, ¿no? La vida, tal como la entendemos, no existe ahí. La siguiente parada es Urano, uno de los mayores gigantes de hielo. Su atmósfera está dominada por el hielo, pero no es la única razón que provoca el color azul del planeta. También es el metano de la atmósfera que absorbe la luz roja y refleja el azul. Lo mismo ocurre con Neptuno. Urano es el planeta más frío del sistema solar. Las temperaturas ahí pueden ser tan bajas como menos 224 grados centígrados. La vida en la Tierra necesita la luz del sol para obtener energía. Pero en Urano no hay nada que pueda producir energía para que las formas de vida prosperen. La conclusión es que este planeta no tiene el entorno necesario para sustentar la vida. Nos dirigimos a Neptuno, el segundo gigante de hielo. ¿Qué hay de planeta más alejado del sol? Obviamente es increíblemente frío. No hay una fuente de energía que la vida bacteriana pueda explotar ni una fuente de agua líquida. Actualmente los científicos creen que es poco probable encontrar vida en Neptuno debido a estas condiciones tan poco amigables. Entonces, ¿qué hace que nuestro planeta sea habitable? Y no me refiero solo a la vida humana, sino a cualquier organismo vivo, incluso los microbios. La vida requiere condiciones muy especiales para existir. Todos los seres vivos necesitan algún tipo de alimento, agua y la temperatura adecuada para desarrollarse. La atmósfera es un elemento vital. Los seres humanos, por ejemplo, necesitan oxígeno para respirar. Y solo pueden sobrevivir en temperaturas que no sean extremadamente calientes o frías. Otra cosa es la gravedad. Todos los demás planetas que he mencionado no tienen exactamente las mismas condiciones que la Tierra. La vida ahí probablemente sería diferente a la que tenemos aquí. Todos los seres vivos de la Tierra se han adaptado a su atmósfera. Y las formas de vida en otros lugares tendrían que ser capaces de sobrevivir en las condiciones de ese planeta. 2022 y 2023 han sido años clave para el descubrimiento de nuevos mundos fascinantes. El año pasado, la NASA superó los 5.000 exoplanetas confirmados. La lista es increíblemente variada. Incluye super tierras rocosas, gigantes gaseosos como Júpiter, gigantes de hielo como Neptuno, etc. Y esto es apenas el principio. Solo en nuestra galaxia podría haber más de un billón de exoplanetas. Pero la pregunta más importante es, ¿cuántos de ellos son habitables? Ya sabes, para nosotros, ¿hay algún planeta en esta lista que podría tener vida en él? ¿O que podría convertirse en un futuro hogar para nosotros? Por supuesto que los hay. Y en 2022-2023 encontramos hasta 5 de ellos. Así que, abróchate el cinturón y agárrate para un viaje salvaje más allá de nuestro sistema solar. El primer planeta de nuestra lista es Wolf 1069b, una designación aburrida y estirada. Así que simplemente lo apodaré Wolfie. Porque, oye, ¿quién va a impedirmelo, la NASA? Un nuevo estudio realizado por 50 astrónomos ha confirmado algo asombroso. Este exoplaneta Wolfie, situado a solo 31 años luz de nosotros, podría ser un mundo rocoso. En otras palabras, teóricamente podría ser un planeta habitable. El equipo responsable del descubrimiento utiliza una técnica denominada velocidad radial para detectar el exoplaneta. Es una forma que tienen los científicos de estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. Es como si cuando jugaras a la pelota con un amigo, a medida que te la lanzara, pudieras ver cómo se acerca cada vez más. Es como la velocidad radial. Cuando un planeta se mueve hacia nosotros, hace que la estrella que orbita aparezca acercarse. Cuando el planeta se aleja, también hace que la estrella aparezca más distante. Los científicos pueden utilizar esta información para averiguar qué está haciendo el planeta y cuál es su tamaño. Y así es como encontraron a Wolfie. Se calcula que este exoplaneta tiene el tamaño de la Tierra y aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta. Orbita alrededor de una estrella enana roja a la que llamaré mamá de Wolfie. Pero aquí está el verdadero truco. Wolfie orbita dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que es un candidato ideal para que exista agua líquida en su superficie. Es como ganar el premio gordo extraplanetario. Ojalá tuviera un boleto. El estudio estima que si Wolfie tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, las temperaturas podrían alcanzar casi 12 grados centígrados, lo que significaría que podría acumularse agua líquida en el lado diurno del planeta. Pero aquí está el truco. El exoplaneta está unido marialmente a su estrella, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia la estrella. Imagínate, un lado del planeta siempre está bañado por el calor de su estrella, mientras que el otro está en la oscuridad eterna. ¿Cómo en la secundaria? Ah, es broma. El equipo que lo descubrió cree que es un candidato ideal para nuevos estudios, pero probablemente tendremos que esperar otros 10 años para obtener respuestas. Hasta entonces, tendremos que seguir escudriñando el cielo con nuestros telescopios y cruzando los dedos. El siguiente planeta es TOI-700E. Hmm, ¿cuál es un buen apodo? La NASA acaba de descubrir un nuevo planeta al que bautizaremos Tocino. ¿Qué está llamado a conquistar la galaxia? Es casi del tamaño de la Tierra. Lo más probable es que tenga agua líquida en su superficie y está a solo 100 años luz de distancia. No estamos hablando de un viaje por carretera, por supuesto, pero está bastante cerca en el gran esquema de las cosas. Tocino es el cuarto planeta de su sistema y tiene una órbita un poco corta, solo 28 días para dar la vuelta a su estrella. Bueno, al menos cumplirás años todos los meses. ¡Hurra! En esta ocasión, el descubrimiento se realizó mediante el método del tránsito. Los planetas en sí son increíblemente pequeños y difíciles de detectar, pero cuando un planeta está delante de la estrella, bloquea parte de la luz que procede de ella, haciendo que se vea un poco más tenue. En cuanto éste se aleja, la estrella vuelve a ser más brillante. Así que, para encontrar el planeta, los científicos observan con mucha atención si cambia el brillo de la estrella. Si lo hace, significa que probablemente haya un planeta jugando al escondite con nosotros. Así es como descubrieron a Tocino. La misión TESS lo encontró. Descubrió 66 nuevos extroplanetas y 2.100 candidatos más a la espera de ser confirmados. TESS ha estado muy ocupada creando imágenes del 75% del cielo. Eso sí que es eficacia. Tocino se encuentra en la zona habitable óptima, entre los planetas C y D, pero podría estar bloqueado por las mareas, igual que Wifi. Así que puede que tengamos que conformarnos con un mundo acuático unilateral. El descubrimiento de Tocino es una perspectiva prometedora para futuras observaciones de seguimiento y demuestra el potencial de TESS para encontrar exoplanetas aún más pequeños en el futuro. ¿Quién sabe? Puede que algún día descubra un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas, o al menos un nuevo lugar de vacaciones. A continuación, tenemos gemelos GJ-1002b y GJ-1002c. La galaxia acaba de acercarse un poco más a nosotros con el descubrimiento de dos exoplanetas, a los que apodaré Hansel y Gretel, que están a la vuelta de la esquina de nuestro sistema solar. Así es, estos dos planetas similares a la Tierra se encuentran a menos de 16 años luz de distancia, lo que en términos espaciales es solo un salto. En comparación, Próxima Centauri B es el exoplaneta de masa terrestre más cercano, a 4,2 años luz. Así pues, estos dos nuevos vecinos se encuentran entre los más cercanos a nosotros. Ambos orbitan alrededor de una estrella enana roja con apenas una octava parte de la masa del Sol. Es bastante fría y tenue, pero no importa, ya que ambos planetas están muy cerca de ella. Hansel tarda 10 días en orbitar su estrella, mientras que Gretel tarda algo más de 21 días. Aún más cumpleaños, supongo. El descubrimiento fue realizado por un equipo científico internacional y no fue poca cosa. Este tuvo que trabajar conjuntamente con dos instrumentos, expreso y cármenes. ¿Y resultado? ¿Un café con leche? No. Lo que obtuvieron fueron mediciones tan precisas que prácticamente se podía contar el número de cráteres en la superficie de los planetas. Lo importante es que los planetas están situados en la zona habitable de su estrella y tienen el tamaño justo, lo que los convierte en excelentes candidatos para futuros estudios atmosféricos. El autor principal afirma, La naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas similares a la Tierra son muy comunes. Con estos dos ya conocemos siete en sistemas planetarios bastante cercanos al Sol. ¿Quién iba a decir que nuestros vecinos podían ser tan amistosos? En conclusión, el descubrimiento de Hansel y Gretel es un paso gigante para la humanidad. Así que levantemos todos un vaso de H2O, o lo que sea que beban en los exoplanetas, y celebremoslo. El último planeta de nuestra lista es LP890-9C, al que llamaré Bob. Esta supertierra, situada a unos 98 años luz, es aproximadamente un 40% mayor que nuestro planeta. Además tiene una gemela, a la que llamaré Ray, que es hasta un 75% más grande que la Tierra. Más espacio siempre es bueno, ¿verdad? Los dos planetas orbitan alrededor de la estrella enana roja. Por desgracia, Ray está bastante caliente al tacto, con una temperatura estimada de 123 grados centígrados, así que no lo toques. Su hermano Bob se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en el principal candidato para albergar vida. Pero recordemos que la temperatura real de los planetas depende de sus atmósferas. Es posible que Bob, al ser el planeta más exterior, tenga un efecto invernadero galopante que lo asemeje más a Venus que a la Tierra. Por lo tanto, podría ser demasiado caliente para ser habitable después de todo. Pero no perdamos aún la esperanza. El telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, está en ello. Con su tecnología de punta y sus potentes instrumentos, incluidos espectrógrafos, puede observar las atmósferas de los exoplanetas y revelar cuáles podrían ser habitables. Veamos qué descubre. Este planeta ha sido catalogado como el segundo planeta terrestre de zona habitable más favorable. Ahora está en la lista con otros siete planetas similares a la Tierra, todos a unos 40 años luz de nosotros. Quizás se conviertan en nuestros nuevos hogares en el futuro. Quizás deberíamos arreglar el hogar que tenemos. Pero hasta entonces, disfrutemos de este momento y celebremos todos estos nuevos descubrimientos. ¿Quién sabe cuántos planetas más encontraremos en el futuro, teniendo en cuenta lo mucho que se desarrolla la tecnología cada año? ¿Miles? ¿Millones? Mientras tanto, Bob y Ray, Hansel y Gretel, Tocino, Wolfie y su mamá, todos estarán ahí fuera esperándonos. ¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa, el sol. Ah, el centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros mil millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse. Así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del sol con la ayuda de… un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. ¡Un número con 19 ceros! Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y… ¿Nada? ¿En serio? ¡Oh, mira esto! Parece que el sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. ¡Este número tiene 28 ceros! Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. ¡Volvamos a derramarla sobre el sol! ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear. Y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien, regresemos a nuestro sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. ¡Pobrecitos! En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse más caras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos. Su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. Agárrense de sus sombreros, amigos, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje increíble. Con la ayuda de científicos súper inteligentes y de sus estudios, hemos pedido a la IA que nos lleve a un viaje impresionante 2.000 millones de años atrás en el tiempo y nos muestre cómo se veía nuestra asombrosa tierra. Así que abróchese el cinturón y descubramos el pasado. Hace mucho tiempo, alrededor de 4,5 mil millones de años atrás, la Tierra era solo un bebé. Pero subirte a una máquina del tiempo y hacer una visita habría sido un grave error. El planeta era un desastre total. En primer lugar, el suelo aún estaba todo pegajoso y fundido, por lo que aterrizar tu máquina del tiempo habría sido un riesgo enorme. Tan pronto como intentaras salir, verías una Tierra completamente diferente a la que conocemos hoy. El paisaje es un mosaico de montañas accidentadas, mares relucientes y vastas extensiones de tierra. Imagina gigantescos volcanes estallando en ráfagas ardientes, lanzando gases y cenizas al aire. Parece un loco espectáculo de fuegos artificiales. Y aunque tuvieras una flamante máquina que pudiera flotar y además contaras con escudos especiales para el calor, aún tendrías problemas para respirar. Verás, la atmósfera de la Tierra primitiva es un poco temperamental. Nubes espesas cuelgan del cielo, proyectando sombras misteriosas sobre la Tierra. El aire es tan delgado como un susurro y está lleno de todo tipo de gases interesantes, como el hidrógeno y el helio. El dióxido de carbono anda por allí, dándole al paisaje un tono verde vibrante. El vapor de agua se desplaza por el aire, creando una sensación de humedad y una bruma refrescante. Ah, y podría haber un toque de amoníaco y metano solo para darle un toque inquietante. ¿Cuántos gases geniales, verdad? Pero espera, falta algo, ¡el oxígeno! Así que si respiras profundo, no sentirás esa familiar sensación del aire que llena tus pulmones. En la Tierra todavía no hay bosques frondosos ni altos árboles. En su lugar se ven terrenos rocosos y rugosos. Algunas de estas rocas antiguas llevan las marcas de fuerzas intensas, colisiones y terremotos que han formado la Tierra a lo largo de millones de años. Pero en medio de toda esta belleza antigua, algo asombroso está a punto de suceder. La vida, en sus primeras etapas, está evolucionando y preparándose para su gran entrada. Los organismos simples, como las algas y las bacterias, dominan la escena, prosperan en los océanos, utilizando el abundante dióxido de carbono para crecer y multiplicarse. Las aguas están repletas de actividad, con formas de vida microscópicas y coloridas, zumbando como una ciudad ajetreada. Estos pequeños organismos están trabajando duro, liberando oxígeno mientras realizan sus funciones. Son como pequeñas fábricas que cambian lentamente la composición de la atmósfera. Así se veía la Tierra en sus inicios, más o menos. ¿Pero por qué era tan desagradable? ¿Y cómo pudo haber cambiado tanto desde entonces? Verás, el calor de la Tierra proviene de poderosos acontecimientos que ocurrieron durante su formación. Para empezar, ya había mucho calor en los objetos que se unieron para formar nuestro planeta. Luego, a medida que la Tierra se hacía más grande, su fuerza gravitacional recibió un gran impulso de poder. Atrajo más elementos, pero también le dio a la Tierra un enorme abrazo de oso, apretando todo con fuerza. ¿Y sabes qué pasa cuando los objetos se aprietan? Se calientan como una olla a presión. Este calentamiento tuvo un gran impacto en la estructura de la Tierra. Imagina nuestro planeta como una bolsa revuelta de rocas, metales y minerales. Pero a medida que todo se calentaba, las rocas y los metales se tostaban tanto que se derretían. ¿Y adivina qué? El metal más tenso se hundió hasta el centro y se convirtió en el núcleo de la Tierra, mientras que la materia rocosa más deviana flotó hasta formar la corteza y el manto. Era como si la Tierra decidiera dejar de mezclarse y crear capas separadas. Los científicos llaman a esta separación diferenciación. Pero el calentamiento no se detuvo ahí. Con todo este movimiento y revoloteo, la Tierra se volvió aún más caliente. Era como subir la temperatura en un enorme horno planetario. Todo este calor tuvo algunas consecuencias graves. La alta temperatura de la Tierra hizo que todo sucediera muy rápido. Las placas tectónicas estaban bailando como si no hubiera un mañana, haciendo que la superficie fuera hiperactiva y llena de travesuras geológicas. Oh, y eso no es todo. El planeta también fue bombardeado por algunos visitantes cósmicos. Mientras la Tierra estaba ocupada recogiendo todo tipo de escombros espaciales durante su formación, el resto del sistema solar estaba causando un caos importante. Saturno y Júpiter decidieron agitar el ambiente cambiando sus órbitas, mientras enviaban un montón de objetos enormes hacia la pobre Tierra. Estas colisiones no eran ninguna broma. Golpearon con una intensidad que derretía los minerales en la corteza terrestre e incluso los vaporizaba. Las explosiones fueron tan intensas que incluso expulsaron gases de la atmósfera terrestre. Era un espectáculo de fuegos artificiales salvaje. Lo creas o no, aún podemos detectar las cicatrices antiguas de estas colisiones. Requiere un cuidadoso trabajo detectivesco, pero podemos vislumbrar lo que ocurrió. Por ejemplo, tenemos el cráter Maniesok en Groenlandia, aunque no se ve un cráter real. Podemos examinar rocas que descansaban entre 20 y 25 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra en aquellos días. ¿Y adivina qué? Llevan las marcas de un shock intenso y repentino. Ese sí que era un barrio duro. La colisión más terrible de todas fue con un planeta llamado Feia. Feia, del tamaño de Marte, chocó contra la Tierra con un poderoso BAM. Fue un accidente colosal que lo cambió todo. El núcleo metálico de Feia se funcionó con el núcleo de la Tierra, mientras que las capas exteriores de ambos planetas fueron destrozadas y lanzadas al espacio. ¿El resultado? Un hermoso anillo de escombros que rodeaba la Tierra. Ahora viene la parte más genial. Esos escombros no flotaron para siempre. Comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas que encontraban a su pareja. Y ¡voilá! Obtuvimos nuestra propia luna. ¿Puedes creerlo? Y este increíble proceso de creación de la luna podría haber tomado solo 10 años, o incluso menos. Es una locura. Los científicos denominan a este fenómeno de formación lunar como la hipótesis del gran impacto. Así que la próxima vez que contemples la luna en el cielo nocturno, recuerda que en realidad es un gran pedazo de nuestro propio planeta. Y por cierto, la Tierra también tuvo bastante trabajo al tratar de crear su atmósfera. En los inicios, el primer intento de nuestro planeta por tener una atmósfera no salió tan bien. Tenía una capa delgada de hidrógeno y helio que venía acompañada de todos los elementos que había acumulado. Pero esos gases eran como artistas del escape sigilosos y decidieron flotar hacia el espacio. ¡Adiós gases! Por suerte, la Tierra no se rindió. Hizo un segundo intento y esta vez fue mucho más exitoso. Las erupciones volcánicas vinieron al rescate. Expulsaron todo tipo de gases, como vapor de agua, dióxido de carbono y muchos otros. Incluso los meteoritos y los cometas se unieron a la aventura, trayendo agua y nitrógeno a la mezcla. La atmósfera de la Tierra estaba convirtiéndose en toda una fiesta. Pero aquí está el problema. No había oxígeno durante este segundo experimento. No, ni una sola boca nada. El oxígeno que fue producido por los rayos del Sol al dividir las moléculas de agua fue consumido por reacciones químicas en un abrir y cerrar de ojos. No fue hasta que llegó el tercer experimento de la Tierra, la vida, cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los organismos fotosintéticos tomaron el protagonismo y utilizaron todo ese dióxido de carbono del aire para hacer su alimento. Y adivina qué, liberaron oxígeno como resultado. Al final, los organismos comenzaron a producir tanto oxígeno que sobrepasó las reacciones y comenzó a llenar la atmósfera. Sin embargo, tomó un tiempo y recién hace unos 350 millones de años obtuvimos los niveles de oxígeno que tenemos ahora, aproximadamente el 21% del aire que respiramos. Entonces, desde volcanes ardientes hasta océanos misteriosos, este viaje al pasado revela una tierra muy diferente de la que conocemos hoy. Es fascinante explorar los antiguos paisajes e imaginar las primeras etapas de la vida tomando forma. Gracias a la IA, podemos echar un vistazo a la notable historia de la Tierra y apreciar las maravillas de nuestro planeta en constante cambio. Así que, manténganse conectados para hacer más viajes interesantes. En nuestro bueno y viejo planeta Tierra, el agua está literalmente en todas partes. No solo en los océanos y mares, sino también en la atmósfera, en el suelo e incluso en nosotros mismos. Cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Parece que nuestro planeta debería haberse llamado agua y no tierra. Pero, ¿qué pasaría si el agua y la tierra se repartieran por igual? ¿Y si la mitad del planeta se convirtiera en tierra y la otra mitad fuera agua? Averigüémoslo. En primer lugar, hablemos de lo que entendemos por igualmente. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en realidad no hay tanta agua en nuestro planeta. Sí, si la recogieras toda en una sola gota gigante, su tamaño sería ligeramente mayor que el de Estados Unidos. Y toda esta cantidad de agua representaría solo el 0,02% de la masa total de la Tierra. Así que resulta que todas esas horribles profundidades oceánicas inexploradas no son básicamente nada. Y ahora imagínate que cambiáramos la composición de nuestro planeta nivelando el volumen de agua y tierra. ¿Qué ocurriría entonces? Tendríamos un planeta oceánico muy espeluznante. Este parecería un océano sin límites. Sería muy improbable encontrar en él ni siquiera un par de pequeñas islas. Y si las hallaras, probablemente serían las cimas de enormes montañas submarinas. Este mundo sería prácticamente inhabitable. Si estuvieras en la superficie, no podrías ver el sol ni nada en el cielo. No sabrías qué hora del día es ni dónde estás exactamente. Todo debido a la niebla increíblemente espesa y a las nubes. Este tipo de clima sería algo permanente en un planeta así. Es más, ni siquiera entenderías dónde acaba la niebla y empieza el agua. Todo porque la humedad sería demasiado alta. Pero, ¿podría haber aún vida? ¿Quizá dentro del propio océano? Por desgracia, esto también sería bastante improbable. Verás, para llegar al fondo de este océano, tendrías que nadar verticalmente no durante varias horas, sino durante varios días. E incluso después de semejante travesía, aún no verías el fondo. El océano no estaría sin fondo, por supuesto. Pero el lecho marino consistiría principalmente en hielo muy duro e impenetrable. Pero no el tipo de hielo al que estamos acostumbrados. Este sería exótico. Existen diferentes tipos, denominados hielo 5, hielo 6, etc. Normalmente estos tipos no son tan fríos como el hielo normal y pueden no derretirse incluso a temperaturas muy altas. Y casi no habría algas ni nada parecido. Así que los peces simplemente no tendrían nada que comer. Por eso, si apareciera vida en un planeta así, sería un milagro. Esta vida tendría que soportar una presión de más de 20.000 atmósferas terrestres. Incluso los monstruos más horripilantes de la fosa de las marinas no serían nada en comparación con las criaturas que encontraríamos en este planeta oceánico. ¿Pero podríamos nosotros los humanos vivir allí? Bueno, en teoría sí. Pero sería extremadamente difícil. Podríamos crear algo así como estaciones submarinas gigantes. Sin embargo, seguiríamos teniendo miles de problemas. ¿Dónde conseguir comida y otros recursos? ¿Cómo reparar las cosas? Etcétera. Así que estaría lejos de ser la mejor opción. Ok, ahora ya sabemos que un planeta oceánico no suena demasiado entrañable. ¿Qué tal otra opción? ¿Qué pasaría si la superficie de la Tierra fuera 50% agua y 50% tierra? Para que esto ocurriera, tendríamos que reducir la cantidad actual de agua del 71% al 50% aproximadamente. En este caso, el nivel del mar descendería a unos 3 kilómetros y aproximadamente una cuarta parte de nuestro planeta se convertiría en tierra firme. Aunque no parezca gran cosa, las consecuencias serían desastrosas. En este momento hay 5 océanos interconectados en la Tierra. El Atlántico, Índico, Pacífico, Antártico y Ártico. Pero si bajáramos el nivel del mar, todos estos océanos simplemente desaparecerían. Se convertirían en depósitos cerrados y mares separados. Por el contrario, todos los continentes se fundirían en una masa terrestre gigantesca. Casi como si intercambiáramos la Tierra y el agua. Y al principio parecería bastante genial. Serías capaz de caminar literalmente alrededor del mundo. Sin embargo, también aumentaría la cantidad de tierra que habría que recorrer. Todos los continentes del planeta crecerían en tamaño. Todo este nuevo territorio equivaldría aproximadamente a la superficie actual de Asia, Europa, África y Norteamérica juntas. Sería una enorme masa de espacios sin utilizar. Pero, ¿qué encontraríamos en estos nuevos territorios? La mayoría serían bastante llanos. Sin embargo, en los lugares donde antes había océanos profundos, se verían vastos corredores y escarpadas grietas. Otra cosa genial. La mayoría de las ciudades hundidas volverían a la superficie. Y no, por desgracia, no encontraríamos la Atlántida entre ellas. Pero aún habría muchos otros lugares asombrosos. Por ejemplo, la antigua ciudad romana de Bayas, que, según las leyendas, era básicamente un paraíso en la tierra con todas sus lujosas villas y jardines. O Heracleón, la ciudad que se sumergió bajo el mar hace miles de años y fue considerada un mito durante mucho tiempo. Así que sí, podríamos organizar excursiones a estos lugares antiguos. Pero, por supuesto, no todo sería diversión y juegos en un mundo así. Debido a una pérdida tan grave de agua, las corrientes oceánicas se verían alteradas. Y esto provocaría problemas climáticos muy graves. El océano absorbe el calor irradiado por el sol. Gracias a las corrientes, éste se distribuye por toda la Tierra, lo que crea un clima estable y agradable. Pero si éstas se interrumpieran, las temperaturas en la Tierra se volverían más extremas. Habría mucho más calor cerca del ecuador y aún más frío alrededor de los polos norte y sur. Así que sí, por desgracia, el hielo antártico no nos salvaría. Sería todo lo contrario. Las regiones alrededor de los polos norte y sur se secarían por completo, convirtiéndose básicamente en desiertos secos y fríos. Además de calor, el agua también absorbe dióxido de carbono del aire. Y como los océanos no podrían absorberlo, este gas empezaría a acumularse en la atmósfera. Este exceso de veneno cubriría todo el planeta. Las temperaturas medias aumentarían y nuestro mundo empezaría a secarse lentamente. Se producirían incendios forestales masivos, entre otras cuestiones. ¿Te suena familiar? Para empeorar las cosas, no habría nada para extinguir estos fuegos, porque, ya sabes, las lluvias no pueden formarse de la nada. Así que, sí, los niveles de precipitación descenderían y esto provocaría peligrosas sequías. Tendríamos un montón de nuevos desiertos en todos los continentes. A pesar de conseguir todos esos nuevos territorios, sería poco probable que pudiéramos construir de alguna manera nuevas ciudades y pueblos allí. Muchos de estos sitios serían inhabitables. No solo porque muchos bosques y plantas desaparecerían, sino también porque la mayoría de los animales emigraría a lugares más agradables. Como resultado, tendríamos grandes dificultades para encontrar comida. Así que, toda la vida en nuestro planeta, plantas, animales y personas, tendría que adaptarse a estas nuevas condiciones. Tendrían que evolucionar rápidamente y acostumbrarse a la escasez constante de agua. Los animales, por ejemplo, podrían experimentar una reducción en su tamaño por este motivo. Muchos de ellos, debido a la falta de hierba y humedad, cambiarían a una dieta estrictamente carnívora. Y, por supuesto, tendríamos que decir adiós a la enorme abundancia de vida marina. Muchos peces desaparecerían para siempre. Los humanos, muy probablemente, daríamos un gran salto evolutivo, pero hacia atrás. No solo porque perderíamos un gran número de recursos y nos trasladaríamos a nuevos territorios, sino porque también perderíamos el acceso a una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Las centrales hidroeléctricas. Sin electricidad, muchas fábricas dejarían de funcionar. Decir que esto provocaría una crisis a gran escala para todos nosotros es tristemente obvio. Por tanto, nuestra proporción actual de agua y tierra es la mejor opción posible. Si hubiera muy poca o demasiada agua, las consecuencias serían terribles. Por eso tenemos que proteger las condiciones actuales con todas nuestras fuerzas. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Pueden engullir estrellas y planetas enteros doblando el tejido mismo del espacio y el tiempo. Pero, ¿y si la Tierra quedara atrapada en las garras del horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué veríamos antes del inevitable final? Echemos un vistazo, ¿te parece? Un agujero negro es como el matón del patio de recreo. Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Es como Houdini al revés. Al igual que los copos de nieve, cada agujero negro es único. Cada uno tiene su propia masa, spin y carga. Y también los hay de diferentes tallas, como los jeans, S, M, L, rectos y chupines. En cualquier caso, hay cuatro tamaños. Los agujeros negros más pequeños son los de masa estelar. Nacen cuando una estrella masiva se queda sin energía y se repliega sobre sí misma. Son como los chihuahuas del mundo de los agujeros negros. Podrán ser diminutos, pero son muy potentes. Engullen la materia cercana como un cachorro hambriento. E incluso el más pequeño es tres veces más masivo que nuestro sol. A continuación tenemos a los hijos del medio de esta familia cósmica. Los agujeros negros de masa intermedia. Son demasiado grandes como para haber nacido de estrellas colapsadas. Los científicos creen que pueden formarse cuando varios agujeros negros se fusionan en uno solo. Y aunque no pueden dominar las galaxias, al menos pueden tragarse algunas estrellas cercanas. Bien por ellos, ¿no? Pero, ¿sabes quién puede dominar una galaxia? Los enormes monstruos de nuestro universo. Los agujeros negros supermasivos. Son gigantes, con masas que van de millones a miles de millones de veces la de nuestro sol. Y desempeñan un papel crucial en el crecimiento y la formación de sus galaxias anfitrionas. Por último están los agujeros negros ultramasivos. Créeme, no puedes ni imaginarte el tamaño y la masa que tienen. Estos horrores cósmicos son extremadamente raros, pero los que conocemos pueden devorar galaxias enteras como si fueran Pac-Mans. ¿Qué pasa si te acercas demasiado a un agujero negro? O más bien, ¿qué verías en tus últimos momentos? Bueno, primero llegas a un horizonte de sucesos. Es como un punto de no retorno. Un límite invisible que marca el borde de un agujero negro. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente raras. Por ejemplo, el tiempo empieza a hacerse más lento. No para ti, sino para alguien que te observa desde una distancia segura. Si estuvieras cayendo en un agujero negro, no sentirías nada diferente. Pero si estuvieras viendo a otra persona caer en él, la verás disminuir su velocidad y finalmente congelarse en el tiempo, como en un video en pausa. Al acercarte aún más, empezarías a ver cosas alucinantes. La gravedad haría que la luz a tu alrededor se curvara y se distorsionara, creando una especie de efecto espejo. Incluso se podría ver un halo de luz alrededor del agujero negro, conocido como anillo de fotones, o chorros de partículas de alta energía saliendo de los polos del agujero negro. En realidad, uno puede acercarse bastante a un agujero negro sin sentir ningún efecto importante. Pero cuando se cruza el horizonte de sucesos, ya no hay vuelta atrás. Después de cruzar este límite, serás incapaz de ver nada. Para la persona que te observa desde el exterior, es como si de repente hubieras desaparecido. Mientras tanto, podrías empezar a sentirte un poco estirado, como un espaguiti. Esto se debe a que la gravedad es tan fuerte que tira de ti en distintas direcciones a la vez. Existe incluso un término científico para describirlo. Espaguitización. Hablaremos de la rabiolificación en otro video. Ahora que estás dentro de un agujero negro, vas rumbo a la singularidad. Es un punto de densidad infinita ubicado en el centro, donde toda la materia es aplastada en un único punto. Es como intentar meter un elefante en una pequeña caja de cerillos. Se aplasta hasta que quede lo más pequeño posible. Lo que significa que es hora de decirle adiós, supongo. Y si todo esto te parece aterrador, aquí tienes otro dato curioso. Los agujeros negros no son nada raros. De hecho, hay uno en el centro de cada galaxia, incluida nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿eso significa que acabaremos siendo absorbidos por él? Y si así es, ¿cómo ocurriría exactamente? Bueno, veamos. Imagina un agujero negro acercándose a nuestro sistema solar. Al principio no parece más que una pequeña mancha en la distancia. Pero a medida que se acerca más y más, su extracción gravitatoria comienza a causar estragos a su alrededor. Los planetas empiezan a desviarse de su curso. Los asteroides son lanzados al olvido y los cometas se rompen en mil pedazos. Pero eso no es todo. Pronto llegará inevitablemente a la Tierra. Primero, la atmósfera de nuestro planeta sería arrastrada hacia el agujero negro, lo que desencadenaría una enorme tormenta de viento. Y habría enormes olas en los océanos, mientras el agua es distorsionada por las fuerzas gravitacionales. Imagínate ver cómo se estiran los mares y océanos. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Pero ahora las fuerzas de marea extremas del agujero negro perturbarían este movimiento, haciendo que el campo magnético se debilite y se distorsione. Todo ello provocaría enormes terremotos y erupciones volcánicas al separarse la corteza y el manto del planeta. Todas las infraestructuras y tecnologías quedarían completamente destruidas. Edificios, puentes y carreteras se desmoronarían en un santiamén. Hmm, mejor apretemos el botón de pausa. Es bastante escalofriante, ¿no? Pero no te preocupes, ni siquiera llegarías a ver todo eso, porque sentirías los efectos del agujero negro mucho, mucho antes. Volviendo al futuro, perderíamos nuestro campo magnético incluso antes de que todo empezara a colapsar. Y esto significa no solo que el tiempo y el clima se volverían terribles, también estaríamos expuestos a una radiación extrema. Los rayos gamma y el calor del agujero negro podrían cambiar drásticamente el planeta. Despídete de toda nuestra hermosa naturaleza. Al menos en la tristeza tendremos compañía. No seremos los únicos afectados por un agujero negro, lo que probablemente sea aún peor. Al engullir todo el sistema solar, esta bestia lo consumiría casi todo. Un efecto inmediato sería la alteración de las órbitas, de asteroides, cometas y todos los demás cuerpos. Los planetas comenzarían a deformarse y estirarse, y sus superficies se deformarían como metal fundido. El propio Sol se vería afectado y su superficie se retorcería como un trozo de masilla. Y sí, todo esto da miedo incluso de imaginarlo. Pero ahora respira y relájate, porque nunca pasará algo parecido. Este es el lado genial de la vida, ¿recuerdas? Tus infinitesimales probabilidades de ganar la lotería son incluso mayores que las de que la Tierra sea absorbida alguna vez por un agujero negro. El agujero negro más cercano a nuestro sistema solar se llama Gaia VH1. Descubierto por los científicos en 2022, se encuentra en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 1.600 años luz de la Tierra. Gaia VH1 tiene unas 10 veces la masa de nuestro Sol, lo que lo convierte en un agujero negro de masa estelar. No es muy interesante por sí mismo, pero su descubrimiento ha aportado valiosos datos sobre el comportamiento de estos monstruos cósmicos. Como puedes ver, incluso el agujero negro conocido más cercano está a más de 1.000 años luz de distancia. Se mueven muy lentamente y nunca se acercarán tanto a nuestro sistema como para suponer algún tipo de amenaza. Oye, ¿pero no decías que hay un agujero negro en el centro de la Vía Láctea? No significa eso que acabará engullendo toda nuestra galaxia, te preguntarás. Quizá no con esa voz, pero no te preocupes. La respuesta correcta es no. El que está en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A Estrella. Puede que lo recuerdes de aquella foto borrosa viral que dio la vuelta a Internet hace unos años. En efecto, este agujero negro es muy masivo y ejerce una fuerte atracción gravitatoria, como dos alumnos de secundaria enamorados. Sin embargo, sigue siendo un grano pequeño. Solo afecta a los cuerpos celestes que están cerca de él. Todos los objetos de la galaxia son muy grandes y se mueven demasiado rápido como para ser atraídos por los agujeros negros. De todas maneras, siguen siendo fascinantes para estudiar. Los científicos aún están intentando desvelar los misterios de los agujeros negros. Y aunque nunca serán peligrosos para nosotros, son un gran recordatorio del increíble poder de nuestro universo. Ahora me centraré en el increíble poder del chocolate. La rotación es algo curioso. No pensamos mucho en ella, pero es un poco extraña. No podemos sentirla y sin embargo todo rota. Desde las galaxias hasta los átomos, el universo nos hace girar. Llamativamente fue más difícil demostrar que la Tierra gira que demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya en 1610, Galileo, el padre de la ciencia experimental, aportó la primera evidencia de que la Tierra y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Gracias a su telescopio, demostró que Venus pasaba por fases como la Luna. La única conclusión posible era que Venus giraba alrededor del Sol. Caso cerrado. Los planetas giran en torno a algo. Pero no fue hasta 241 años después, el 31 de marzo de 1851, para ser exactos, que Leon Foucault demostró que la Tierra giraba. Foucault instaló un péndulo gigante de 60 metros de altura en el techo del Panteón de París. Vaya cuantas letras P. Una asamblea de científicos y periodistas vio cómo el suelo giraba bajo el péndulo gigante. ¡La Tierra gira! Gritaron, principalmente en francés. Otra cosa extraña sobre la rotación es que, si bien la Tierra gira a una velocidad constante, su superficie se mueve a velocidades diferentes según la latitud. Lo mismo ocurre con todos los planetas y estrellas. En el ecuador, la superficie de la Tierra se mueve más que en ningún otro lugar a 1.668 kilómetros por hora. Eso es mucho más rápido que la velocidad del sonido, de apenas 1.235 kilómetros por hora. A mitad de camino entre el ecuador y el polo norte o sur, a 45 grados de latitud, la Tierra gira a 1.180 kilómetros por hora. En el polo norte o el polo sur, hace falta 24 horas para dar una vuelta. Y eso es tan aburrido como frío. Una de las consecuencias de estas velocidades diferenciales de rotación de la Tierra es que crea cinturones y bandas no solo en la atmósfera, sino también en la superficie de la Tierra. Júpiter, por supuesto, es famoso por los cinturones y bandas en sus nubes provocados por la rápida rotación del planeta, de unas 45.000 kilómetros por hora. Los cinturones y bandas en la superficie de la Tierra no son tan famosos, pero también los tenemos. Hay hielo en los polos norte y sur, y entre los dos polos se alternan cinturones y bandas con desiertos de harina seca y vegetación verde y húmeda. Esta disposición geográfica puede apreciarse con más claridad cuando vemos a la Tierra girando en el espacio. Las agencias espaciales utilizan la rotación diferencial de la Tierra a su favor, ya que lanza sus cohetes lo más cerca posible del ecuador. La NASA usa Cabo Cañaveral cerca del extremo sur de Florida y la Agencia Espacial Europea usa el Centro Espacial Guayanés en la Guayana Francesa, ubicado muy cerca del ecuador. Como esos territorios giran a mayor velocidad, le dan al cohete un impulso hacia el espacio que los sitios de lanzamiento cerca de los polos no pueden proporcionar. Siempre es mejor ahorrar combustible, ¿sabes? Hablando de Júpiter, como hice hace unos tres párrafos, su eje de rotación está menos inclinado que el del Sol. El Sol se inclina en un ángulo de unos 6 grados, mientras que Júpiter tiene una inclinación de solo 3 grados. Júpiter se mantiene casi erguido, lo que, combinado con la gran velocidad a la que gira Júpiter, un día dura menos de 10 horas. Lo convierte en un giroscopio gigante. La estabilidad giroscópica de Júpiter y su enorme gravedad dan estabilidad a todo el Sistema Solar. En otras palabras, Júpiter evita que los factores de caos alteren las órbitas de los demás planetas. Si Júpiter no girara como un giroscopio estable, el Sistema Solar nunca podría haber permanecido intacto durante miles de millones de años. Los sistemas solares de los exoplanetas están mostrando signos de caos en sus órbitas. Les vendría bien un giroscopio como Júpiter para mantenerse unidos. La rotación es la verdadera heroína aquí. En cuanto al Sol, su rotación diferencial tiene un gran efecto en sus manchas solares. Las manchas solares son puntos o parches que a veces aparecen en la superficie del Sol, normalmente en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el sur. A medida que aumenta la actividad de las manchas solares en el Sol, comienzan a acercarse al ecuador. Son pocas las manchas que se ven cerca de los polos. Con la rotación diferencial, los gases en el ecuador solar se mueven más rápido que los gases en los polos. Ese movimiento diferencial de los gases altera las líneas del capo magnético en el Sol, provocando su ruptura. Las manchas solares son erupciones magnéticas que surgen en la superficie del Sol. Emiten gases electrificados al espacio y producen una intensa radiación ultravioleta, a menudo en dirección a la Tierra. No te preocupes, no hay nada que temer. La rotación diferencial de la Tierra nos protege. La Tierra no solo gira de forma diferencial en su superficie, sino también en el centro. Los estudios de las lecturas sísmicas de las ondas de choque de los terremotos indica que el núcleo metálico de la Tierra gira ligeramente más rápido que la superficie de nuestro planeta. Los científicos creen que la rotación diferencial del núcleo metálico de la Tierra dentro del líquido metálico que gira más despacio crea la magnetósfera que surge de los polos de la Tierra y se extiende hasta el espacio. Esa magnetósfera mantiene a la Tierra a salvo de los gases electrificados procedentes del Sol. ¡Que viva la rotación! ¡Vaya que sí! El megaterremoto de 9,0 en 2011 frente a la costa de Japón reordenó la masa de la corteza terrestre y provocó que la rotación de la Tierra se acelerara. El día se hizo más corto, no mucho más corto, 1,6 millonésimas de segundo, pero estamos acostumbrados a ver la rotación de la Tierra más lenta. La rotación terrestre, consecuencia del efecto gravitacional de la Luna sobre los océanos, drena la energía cinética de nuestra rotación, haciendo que la Tierra se ralentice. Cada día se vuelve más largo, unas dos milésimas de segundo. Bueno, debo ajustar mi reloj. Los años bisiestos, como todos sabemos, son aquellos en los que agregamos un día al calendario, el 29 de febrero, para acomodar la revolución anual de la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 y 0,25 días. Pero los segundos bisiestos son agregados cada cierto tiempo para sincronizar nuestros relojes con la desaceleración de la rotación de la Tierra y permitir que se ponga al día con nuestros instrumentos de medición. ¿Cómo si la Tierra se preocupara por nuestros relojes? Desde 1972 hemos añadido 27 segundos bisiestos. El último segundo bisiesto se agregó el 31 de diciembre de 2016 e hizo que los relojes marcaran las 18 horas 59 minutos 60 segundos. Sí, yo tampoco me había dado cuenta, pero la rotación de la Tierra se ha acelerado inesperadamente en los últimos tiempos. En general, la Tierra tarda 86.400 segundos en completar una rotación, medidos por una serie de relojes atómicos ubicados en diferentes partes de la Tierra y coordinados por un servicio especial en París. Sí hay personas que viven de esto. El 19 de julio de 2020 fue el día más corto jamás registrado, unos sorprendentes 1,46 milisegundos menos que los 86.400 de siempre. Cielos, si esto sigue así durante otros 5 años, podríamos tener que agregar un segundo bisiesto negativo para sincronizar nuestros relojes con la creciente rotación de la Tierra. A las computadoras y los satélites no les gustará ver sus relojes, primero de enero a las 0 en punto. Y dicen que el tiempo no puede retroceder. Al menos la Tierra nunca ha girado hacia atrás ni ha dejado de girar. Eso sí sería catastrófico. Todo se estrellaría hacia adelante y a cualquier velocidad diferencial a la que estuviera girando en la Tierra. Sin embargo, parece que eso mismo le sucedió al planeta más cercano a la Tierra, Venus. Venus gira muy lentamente hacia atrás, en sentido retrógrado, y eso es muy inusual. ¿Cómo puede ser? Preguntarás. Hay varias teorías que explican por qué Venus gira en sentido retrógrado, mientras que todos los demás planetas giran en el sentido opuesto. Los líquidos dentro de una esfera giratoria como un planeta tienen mucha inercia, por eso cuando sacas un huevo de refrigerador e intentas hacerlo girar, no gira. El líquido del interior se queda fijo, su inercia se resiste a tu intento de hacerlo girar. Sin embargo, si después de muchas vueltas logras que el huevo crudo gire, es difícil que deje de hacerlo. Si lo apoyas en el suelo, comenzará a dar vueltas, porque la inercia del líquido en su interior seguirá avanzando. Solo has impedido que la cáscara gire. Algo así puede haberle sucedido a Venus. Un momento. ¿Venus? ¿Gira como una pelota? ¿Tenis? Creo que hay una conexión aquí o algo así. Sabemos que en Venus un día es más largo que un año. Venus tarda más en girar lentamente hacia atrás que en orbitar el Sol una vez. Pero se está ralentizando drásticamente, 6,5 minutos en los últimos 25 años. Si aún hay líquido en su interior y el movimiento continúa, podríamos ver cómo deja de girar completamente hacia atrás y comienza a girar de nuevo hacia adelante. Vamos Venus, únete a nosotros. Este asunto de la rotación retrógrada y no retrógrada es bastante misterioso. Al parecer, todo tiende a girar en sentido antirretrógrado. Si cierras el puño derecho, apuntas el pulgar hacia arriba para indicar el norte y después curvas la muñeca hacia ti. Eso es un movimiento antirretrógrado. Los dedos en el lado izquierdo de tu mano se están moviendo hacia ti. Los agujeros negros, los sistemas solares, las galaxias, los átomos, las estrellas, etc. Parecen girar de la misma manera, dependiendo del ángulo desde donde los mires. Los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones indican que las partículas subatómicas giran hacia la izquierda, de forma antirretrógrada. Parece que estamos en un universo zurdo. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar un abrelatas manual o una cinta métrica para zurdos? No lo sé, es un misterio. ¿Cómo sería la Tierra si hubiera nacido en otro sistema solar? He investigado un poco para averiguarlo y los resultados fueron sorprendentemente satisfactorios. Trópicos cálidos, vientos fuertes y libélulas gigantes. Bueno, déjame explicártelo desde el principio. Desde 1995, la NASA ha descubierto más de 4100 planetas fuera del sistema solar. Por desgracia, la mayoría son bolas de hielo voladoras, como Neptuno, o gigantes gaseosos, como Júpiter. Pero existen hasta 161 planetas similares a nuestra Tierra. Y uno de ellos está muy cerca de nosotros. En la constelación de Centaurus. Hay tres estrellas en esta constelación. Dos de ellas se llaman Alfa Centauri A y Alfa Centauri B. Si vives en el hemisferio sur, probablemente las hayas visto. Son muy brillantes, así que parecen una gran estrella. Giran una alrededor de la otra muy lentamente. Y hay una tercera estrella que se mueve cerca de ellas. Se trata de una diminuta enana roja, Próxima Centauri. Su nombre se debe a su proximidad con nuestro Sol. Esta estrella es la más interesante, así que hablemos de ella. Próxima Centauri está a solo 4,5 años luz de nosotros. Ah, y un año luz equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Sí, si viajáramos allí tardaríamos un poco más de 165,000 años en un transbordador espacial. Uh, ¿te parece mucho? Para el universo eso es como caminar hasta tu refrigerador. Próxima Centauri es mucho más ligera y pequeña que el Sol. También es dos veces más fría, con una temperatura de 2,700 grados Celsius. Por eso no podemos verla sin un telescopio. Sin embargo, lo genial de todo esto es que arderá durante trillones de años. Y no hay que preocuparse de que algún día nos devore como nuestro Sol. Y sí, nuestro planeta gemelo se encuentra justo al lado de Próxima Centauri. Este planeta se llama Próxima B. Sí, lo sé, se pusieron muy creativos con estos nombres. Espero que no se confundan. Es ligeramente más grande que la Tierra. Este planeta se encuentra en la zona habitable de Próxima Centauri. Lo que significa que podría haber agua. E incluso algunos microorganismos. Sí, es posible que algún día encontremos vida allí. Por ahora no sabemos mucho sobre este misterioso planeta. Probablemente sea un planeta rocoso como nuestra Tierra. Y tenga un paisaje similar. Pero esto es solo una teoría. ¿Quién sabe qué tipo de bromas nos puede gastar el universo? Sería una pena volar 165,000 años. Solo para tropezar con un trozo de hielo gigante o algo así. Afortunadamente es probable que no tengamos que esperar tanto. Los grandes cerebros están desarrollando una tecnología. Que nos permitiría movernos a una velocidad cercana a la de la luz. Si lo logran, llegaremos a Próxima Centauri B en solo 20 años. De todos modos este video no trata de Próxima B. Trata de lo que habría ocurrido si la vida no se hubiera originado en nuestro sistema solar. Sino en Alfa Centauri. ¿Qué pasaría si orbitáramos en torno a Próxima Centauri o a las otras dos estrellas? Imaginemos que la Tierra reemplaza a Próxima B. Llamaré a este planeta Nueva Tierra. Bueno, supongo que yo tampoco soy muy creativo con los nombres. En primer lugar, la órbita. La Nueva Tierra debe estar unas 25 veces más cerca de su estrella que Próxima B. De lo contrario sería inimaginablemente fría. Acerquémosla un poco más. Excelente. El día sigue durando 24 horas, pero nuestro periodo orbital es muy alto. Próxima B gira alrededor de su estrella en 11 días. Pero nosotros lo haremos en solo 8. Oye, ¿una fiesta de cumpleaños cada semana? Yo me anoto, sí, sí, sí. Ah, y espera, hay otro problema. Verás, Próxima Centauri es una estrella fulgurante. Esto significa que a veces emite vientos estelares espontáneamente. Estos vientos transportan varias partículas ionizadas que terminan en los planetas. Sí, nuestro Sol también lo hace. Pero Próxima Centauri intenta acabar con nosotros con una intensidad 2.000 veces más fuerte que nuestro Sol. Así que en términos amables, los niveles de radiación serían un poco... excesivos. Pero no te preocupes, todo está bien. Solo necesitamos unos campos magnéticos increíblemente fuertes. Nos ayudarán a crear una atmósfera muy gruesa que nos protegerá de los caprichos de Próxima Centauri. Aquí hará mucho calor. ¿O no? ¿Otro problema? Los científicos aún no están seguros de cómo giran exactamente los planetas que rodean a Próxima Centauri. ¿Qué pasaría si estuvieran acoplados por mareas, como nuestra Luna? En ese caso, una mitad de la Nueva Tierra sería una sartén y la otra mitad estaría compuesta por desiertos helados. ¡Oh, no hay problema! Simplemente nos instalaremos en algún lugar en el medio. Jamás creí que diría esto, pero hará calor en el Polo Norte. Y si tenemos suerte con la rotación, tendremos un planeta acogedor y cálido. El promedio es de unos 21 grados Celsius. Y no hay temperaturas extremas. En la Nueva Tierra tenemos mucha más agua. El clima es en general bastante loco. Algunos vientos muy fuertes y lluvias bastante destructivas que pueden durar un buen tiempo. Pero podríamos adaptarnos. Los cambios de temperatura se notan mucho más en las montañas. Al igual que en la Tierra, cuanto más alto subes, más frío hace. Solo que aquí hace mucho frío en la cima. Por eso las montañas y las colinas tienen selvas debajo y desiertos cubiertos de nieve en las cúspides. Pero en general es casi como los trópicos de la Tierra. La flora es muy rica. Los árboles son muy bajos, pero exuberantes. La espesa atmósfera también facilita el vuelo, por lo que hay muchos animales voladores de gran tamaño. Como libélulas con una envergadura de casi 5 metros. Mejor continuemos. El cielo aquí es mucho más claro que en la Tierra y muy nublado. A veces puede parecer completamente blanco. Pero el cielo estrellado nocturno es hermoso y brillante. Y hay 4 soles. El principal es Próxima Centauri. También podemos ver las otras 2 estrellas brillantes de Alpha Centauri. Y finalmente nuestro viejo sol. Que parece una estrella brillante y lejana. Te permito derramar una lágrima por la vieja Tierra. Hay algunos planetas cerca de nosotros como Próxima Centauri C. La estrella anfitrión está rodeada por dos cinturones de polvo cósmico. Así que prepárate para unas magníficas vistas nocturnas de colores. En fin. El resultado es un poco loco. Pero tendríamos un hermoso planeta verde. A mí no me molestaría mudarme allí. ¿Y a ti? Cuéntame en los comentarios. Ok, ahora sabemos que habría pasado si nuestra Tierra hubiera nacido cerca de Próxima Centauri. Pero ¿qué hay de las otras 2 estrellas? Por desgracia no podríamos orbitar en torno a 2 estrellas al mismo tiempo. Los científicos sospechan que Alpha Centauri A y B tienen algún tipo de planeta común que salta de una órbita a otra. Pero es probable que sea muy frío. Elijamos a Alpha Centauri A y hagamos el mismo experimento de la nueva Tierra. Aquí nuestras temperaturas por medio son de unos 21 grados Celsius. Pero aquí la variación de temperatura es bastante grande. Oscila entre los menos 71 grados Celsius en el polo sur y los 45 grados Celsius en el ecuador. Bueno, mejor nos quedamos cerca del polo norte. Sí, eso sería lo mejor. El día sigue teniendo 24 horas y el periodo orbital es de un año y un mes. Es casi lo mismo para Alpha Centauri B, pero el periodo orbital es de aproximadamente medio año. Las demás condiciones son muy similares a las de la Tierra. Los cambios en las estaciones casi no se notan. Las temperaturas tampoco cambian mucho. Independientemente del lugar donde nos instalemos, la estrella vecina será claramente visible. Pero lo más probable es que no veamos a Próxima Centauri. Y eso es todo. Por supuesto, todo esto supone unas condiciones perfectas. Al igual que en la Tierra, basta con un mínimo cambio, ya sea una atmósfera delgada o una mayor distancia a la estrella, para que las cosas no terminen bien. Hemos tenido mucha suerte con nuestra Tierra. Sin embargo, las posibilidades de encontrar un planeta habitable son muy altas. Incluso con la más mínima posibilidad, habrá unos 15 millones de planetas en nuestro universo donde podamos hallar vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!